Se registró un aparatoso incendio en estos departamentos que podemos ver al fondo, pero comenzó en la parte baja. En el lugar acudieron elementos de bomberos Morelia, de bomberos voluntarios, mismos que al llegar se encontraron ya con el incendio declarado, el cual consumió un departamento. En ese momento no se encontraban sus habitantes. Algunas personas que inclusive tuvieron alguna crisis nerviosa fueron atendidas de inmediato por el personal de rescate y por fortuna no hay personas lesionadas. Repetimos, esto es en la colonia La Colina, en la ciudad de Morelia. Ya en ese momento fue controlado el siniestro. De igual manera se revisaron los inmuebles aledaños, los departamentos quedan en la parte alta para que no corran algún riesgo. Se ignoran hasta el momento las probables causas que hayan originado este siniestro, este incendio. Ya los bomberos pues únicamente están realizando las revisiones pertinentes para evitar cualquier emergencia posterior. Fue tratado también de localizar a los dueños de este departamento, los cuales seguramente se encontrarán realizando sus labores a estas horas de la mañana. Repetimos, esto es en la ciudad de Morelia. Afortunadamente no hay persona lesionada. Las recomendaciones de los rescatistas pues son claras, principalmente también en este periodo vacacional, que algunos de los domicilios se quedan solos incluso por varios días. Pues dejar desconectados los aparatos electrónicos, tener mucha precaución con el cableo eléctrico, también así con la instalación de gas para evitar este tipo de situaciones. Saludos Freddy Loya, Silva, saludos también Paco Rayala, Desamora, Carmen Madrigal. Pues esto es lo que ocurrió hace apenas unos minutos en la calle La Cantera, en la ciudad de Morelia, en la colonia La Colina, por fortuna, no hay víctimas, no hay lesionados. Detendió de manera oportuna por el personal de bomberos de Morelia y también apoyaron los bomberos voluntarios de Michoacán, destacamentados en esta capital. En donde es, esto es muy cerca de la avenida Pedregal. Hay incluso, pues aquí a unos metros, una Electra muy conocida que está entre Pedregal y Madero. Acerca de estas zonas es donde ocurrió el siniestro. Lo que más preocupaba en este momento a los rescatistas es que trataba justamente de departamentos. Si no hubiera sido atendido como lo fue, de manera pronta y oportuna, pues hubiera escalado aún más la magnitud de este incendio. En unos momentos más les tendremos todos los detalles a través del portal de noticia Red113MX.com. Recuerden que lo esperamos también a las 20.30 horas para su noticiero diario de Red113. Saluda con gusto, Marcos Morales.